Hoy el agua ya no se está tratando bien por el tema de la luz, el operador me dijo, me comunicó hoy día que ya no puede, ya no soporta esto que nos está haciendo, nos está atropellando prácticamente. Hay niños, han venido los enfermeros, doctores, a quejarse cómo se puede hacer apus con el tema de la luz, necesitamos 24 horas. En la posta hay niños que están con diarrea y vómito durante todo ese tiempo tan preciso ese tema que quitamos la luz y están viendo estos casos porque el agua no se está dando un buen tratamiento, no está bueno por el consumo humano. Yo hice mi comunicado al pueblo que al agua hay que hervirlo porque no se está tratando bien, no alcanza la energía porque nos quitan a los 12 horas, no, no alcanza. Queremos denunciar la frontera, ya no queremos más maltrato, ya hermano, ya basta, ya comence, porque en pandemia nos dejaron abandonando. Teníamos que hacer miles de documentos para que ellos nos den seis balones de oxígeno y ahora se nos sigue ahora con la luz y ahora ellos dicen que no hay, no hay diésel. Dicen ahí cualquier cantidad, hermano, sino que ellos por tema de ahorrar o por buscarnos, ¿no?, de hacernos cansar algo y eso estamos sintiendo, que ellos están atropellando contra nosotros, contra la salud de nuestros comuneros. Cada vez nosotros hacemos un pronunciamiento y ellos, ¡pum!, siempre nos bajan la luz. Justamente yo también cuando fui a Lima me fui a Energía y Minas a ver cómo nos pueden apoyar, cambiar el sistema de Andoas porque no queremos depender de la petrolera. Una problemática y ¡pum!, nos bajan la luz. O sea, siempre la frontera ha de buscar la forma de que seamos los afectados nosotros. Lo que sabemos es que el Estado está queriendo favorecer la frontera para que se siga para los 30 años y nosotros no queremos una empresa mezquina, una empresa que atropea nuestros derechos. Nosotros queremos ya poner un pronunciamiento ahí como antecedente. Si en caso vaya a suceder, el Estado le da el lote para que a los 30 años que estos pronunciamientos sean como antecedentes para nosotros poder luchar.